Hablábamos hace un ratito de fútbol, hablamos de la selección. ¿Por qué? Porque la selección comienza a relajarse. Los jugadores, mucho, pero mucho, tuvieron que dar en la Copa América. Y los que están aquí en Capital Federal aprovechan y van al teatro. Alejo Álvarez Herrera, ¿quién fue al teatro y a ver qué a dar? Uno de los héroes del último domingo de la final. De hecho, el que arranca con la jugada de gol, robando la pelota de una manera increíble, con una gran barrida. Hablamos de Leandro Paredes, que no fue solo, también fue con su mujer, Camila Galante. Fue al teatro Lola Membrives a Bertuzzi, la obra que encabeza Nico Vázquez junto con Julieta Calvo. ¿Ya había ido o no? Ya había ido, sí. El año pasado, en marzo, sí, segunda vez. Le gustó tanto, se divirtió tanto, que viniendo a Buenos Aires, ahora después de la final, dijo, vamos a divertirnos. Como ves, Nico Vázquez lo hizo subir, por supuesto. Nico Vázquez es como el mecenas de la selección del teatro, porque es amigo además de Messi, ¿no? Fue Messi varias veces también a Bertuzzi, por lo menos una seguro. Sí, también, también Messi va a ver sus espectáculos. Lo hizo subir, lo hizo aplaudir por toda la gente, le agradeció, le mostró todo su cariño, y ves la camiseta que tiene en la mano, se la trajo a Paredes a Nico Vázquez. Pero se la dio en el escenario, la gente de la platea gritaba, dale, compartí la, compartí la. Y Nico Vázquez agarró y se la revolió a la platea. ¡Apa! No, sin antes preguntarle, por casualidad me trajiste otra para mí, cuando a Paredes le dijo que sí, ¡pum! La revolió. Así que alguien se fue, además, que había ido al teatro sin ninguna idea de selección, y se fue con una camiseta original de la selección de Leandro Paredes. Y qué linda sorpresa, estar ahí en el teatro y tenerlo a uno de los jugadores de la escaloneta, al lado tuyo. Bueno, homenajes, homenajes que siguen para todos los jugadores de la selección.